Música Música La dictadura militar argentina prohibió, sacó de circulación e incluso quemó en hogueras públicas una gran cantidad de libros Los libros escolares, por supuesto, no estuvieron exentos de esta persecución Yo voy a leer algunas de las resoluciones ministeriales que dan cuenta de estas prohibiciones Las voy a leer tal como estuvieron redactadas Resolución 480 del año 79 Del análisis de la obra La Torre de Cubo se desprenden graves falencias tales como simbología confusa cuestionamientos ideológicos sociales objetivos no adecuados al hecho estético ilimitada fantasía carencia de estímulos espirituales y trascendentes Que algunos de los cuentos atentan contra el hecho formativo que debe presidir todo intento de comunicación Centrando su temática en aspectos sociales tales como la crítica a la organización del trabajo la propiedad privada y el principio de autoridad enfrentando grupos sociales, raciales o económicos con base completamente materialista como también cuestionando la vida familiar distorsas y giros de mal gusto la cual en vez de ayudar a construir lleva a la destrucción de los valores tradicionales de nuestra cultura que ello implica prevenir el uso como medio de formación de cualquier instrumento que atente contra el fin y objetivos de la educación argentina como asimismo velar por los bienes de transmisión de la cultura nacional Pero hubo casos todavía más ridículos Esta es la resolución ministerial 1356 del año 81 dirigida contra un peligroso método para aprender francés Que en su contenido se presentan temas como el trabajo, la política, las estadísticas internacionales avisos y notas periodísticas, humorismo sutil y diálogo de gente adulta con ataques a la moral y con insistencia Que del estudio profundo del método CELEPRANTAM surge que no es aconsejable su empleo en nuestras escuelas pues los temas abordados, los ejemplos que se citan los dibujos y las fotografías son intencionados no tienen valor formativo y no están de acuerdo con nuestros principios que en consecuencia corresponde impedir su difusión entre la juventud argentina Tal vez el caso más extremo haya sido el de los libros escolares de primer grado La restricción en este caso no fue solo el arte de castigar los contenidos sino que fue mucho más allá ya fuera porque se hizo una mala lectura de Piaget ya fuera porque los propios autores de textos fueron víctimas de una fuerte autocensura durante un tiempo existió en nuestras escuelas la restricción de enseñar solamente 13 consonantes en primer grado lo cual retrasó mucho el aprendizaje y obligó a los autores a escribir textos totalmente incomprensibles dado que solo podían utilizar 8 consonantes Olinda toma el atún de la lata y lo pone en el tomate Pupi, atento, lo pide Olinda le da una palmada Pupi no entiende nada La verdad que yo me siento un poco como Pupi leyendo este tipo de textos uno tiene la sensación de que todo esto debe haber pasado en un país remoto y en un tiempo muy muy lejano Este mismo año el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió no hacer circular los manuales del Bicentenario preparados por historiadores y especialistas contratados por el propio Ministerio y que fueron rechazados por autoridades de la Iglesia Católica Por supuesto que no se habló abiertamente de censura sino que se dieron otras explicaciones contradictorias falta de presupuesto cambios incluso en la estrategia educativa se adujo también que los manuales no eran plurales El propio ministro manifestó que como ministro de educación no puedo permitir que se publiquen materiales con alguna tendencia ideológica Estamos en el horno La ideología, pese a los intentos desesperados de toda nueva política no ha podido ser desplazada aún de ningún texto escrito Somos argentinos tenemos una historia y toda restricción nos suena a cuento pero tenemos también una memoria mantengámosla es el mejor plan para un futuro posible que es el mejor plan para un futuro posible que es el mejor plan para un futuro posible que es el mejor plan para un futuro posible que es el mejor plan para un futuro posible